Eso quiere decir que puedes sacar y puedes abrir una empresa, invertir acá en los Estados Unidos y puedes lograr una visa con esa inversión. Hay distintos montos. Todo el mundo me pregunta, Lisandro, bueno, cuánto es el monto que se tiene que invertir para eso? Depende del negocio. Ok, un ejemplo muy sencillo. Si es un restaurante mirando la playa, puede ser doscientos cincuenta mil, quinientos mil, puede ser dos millones de dólares esa inversión. Si es una cafetería acá abajo de mi oficina, capaz de sesenta mil dólares la inversión. Eso todo depende del grado de inversión que sea. Sesenta mil puede ser suficiente, igual como obviamente doscientos cincuenta millones de dólares puede ser suficiente. So no me fue. Muchas personas cuando escuchan de inversión están escuchando como la EB5, que es la residencia de inversión, que son los quinientos mil, ochocientos mil, mil, un millón de dólares de inversión. Acá estamos hablando de una visa de hasta cinco años renovable cada cinco años para una inversión acá en los Estados Unidos. Me gusta mucho esa visa porque esa visa se prepara la inversión, se invierte, si es una franquicia, si es un negocio que ya uno viene haciendo por muchos años, lo que sea ese negocio acá en los Estados Unidos. Entonces se pide directamente en la embajada americana. Actualmente en Buenos Aires están dando citas mucho más rápida. Uno cuando solicita esa visa directamente, ellos se van a pasar aproximadamente cuatro o cinco meses revisando todo. Entonces te van a dar la entrevista. Vas a asistir a una entrevista presencial. Usted y su familia puede obtener una visa de hasta cinco años. Lo que me encanta más de esa visa es que vamos a decir el principal que sea puede puede ser el que trabaja solamente por su empresa. Su cónyuge va a poder tener un permiso de trabajo amplio en los Estados Unidos que puede trabajar donde quiera. Los dos pueden trabajar. No son todas las visas que permiten eso y la E2 tiene esa ventaja. Lo veo que bueno, bien, muy interesante. Por eso me gusta mucho la E2. También estoy viendo mucha oportunidad acá en los Estados Unidos de inversión. Lo estoy viendo actualmente. Lo estoy viendo particularmente acá en el estado de la Florida. Sigue habiendo muchas oportunidades. Trabajamos con empresas que venden mucha franquicia. Son especialistas de franquicia, Lisandro, te puede. Hay una franquicia para todo el mundo. No importa el gremio, el sector. Si es bien y raíces, hay franquicia para eso. Si es comida, hay mil distintos conceptos que se pueden hacer invertir. Todo depende en lo que la persona realmente está interesada en hacer acá en los Estados Unidos. Yo sí comento algo de la E2. Esto es la forma mía de trabajar. No te preocupes tanto de lo que yo necesito para sacar la visa. Precúpate mucho más en hacer una inversión buena. Si es una inversión buena para uno que va a lograr una, es decir, un retorno en su inversión. Bueno, yo orgánicamente voy a sacar una visa de esa inversión. No se tiene que preocupar. Ahí hay una visa metida definitivamente. Lo que no podemos estar haciendo es estar preocupándonos. Oh, bueno, quiero lograrme una visa para los Estados Unidos. No, al contrario. Enfócate en la inversión. Ok. Y si la inversión es buena, la visa yo te la voy a sacar. No te preocupes. Vamos a tener éxito. Obviamente, nosotros guiándote. Y me encanta cuando es posible, Lisandro, guiar a la persona desde el principio. Ok. Claro, porque ahí está la clave, ¿no es cierto? Es cambiar el concepto. Es decir, quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Quiero ir a vivir a Estados Unidos. Quiero ir a ganar dinero a Estados Unidos. Y quiero hacer este negocio que ya vengo desarrollando en mi país. O buscar la posibilidad de que siempre fui un empleado bajo relación de dependencia. Y quiero independizarme teniendo mi propia franquicia. Ahora sí, esta franquicia tiene que estar muy bien estudiada. Y eso es lo que estuvimos viendo con tu equipo. Tu equipo asesora perfectamente a la persona antes de la inversión. Porque si te vas a meter en un rubro que nunca hiciste, que nunca desarrollaste, si nunca fuiste un comerciante o trabajaste en gastronomía o en cualquier tipo de franquicia como Bienes Raíces, y te vas a poner de cero a trabajar, es mucho más difícil que escoger una franquicia donde estés un poco más asesorado, donde tengas una experiencia. Porque mucha gente se larga a hacerla sola, a buscar una franquicia, a comprar, a invertir, y al cabo de un año perdió el dinero, perdió las ganas, perdió el entusiasmo, y perdió el sueño de poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. Entonces, creo que es fundamental ese asesoramiento para guiar al inversionista y decirle, a ver, ¿por dónde te vas a sentir cómodo? ¿Por dónde vas a recuperar rápidamente tu inversión? ¿Dónde vas a tener un futuro asegurado para vos y para tu familia? Y después de eso, el tema de la visa. No que sea una excusa la franquicia para obtener una visa y ir a vivir a Estados Unidos, sino que la visa sea una condición que venga naturalmente después de desarrollar el negocio. Es así, es así. Y una pregunta muy importante que me hacen las personas. Bueno, ¿tengo el dinero en una cuenta de banco acá en los Estados Unidos? ¿Eso es suficiente para una visa inversionista? No, no lo es. Tienes que hacer la inversión. Se tiene que hacer todo. Se tiene que desarrollar, invertir, preparar todo el caso, preparar un buen plan de negocio robusto, con un plan bueno al futuro de lo que va a pasar con esa empresa en el futuro. Entonces se presenta. Se tiene que invertir primero antes de solicitar la visa. Eso es igualito como mencionaste. Tienes que preparar toda la inversión primero, hacer todo eso, invertir. Lo que yo digo, turnkey, que es decir, virar la llave en el negocio. Está literalmente abierto el negocio, ya funcionando con empleados, o al momento de virar la llave para comenzar operación de ese negocio en los Estados Unidos. Pero la inversión económica, financiera, ya se tuvo que hacer antes y previo de solicitar la visa. Claro, y sobre todo la paciencia también en entender que la Oficina de Migraciones y el gobierno de Estados Unidos se toma su tiempo para analizar cada caso. Y entonces a veces no es ni responsabilidad del abogado que te está asesorando, ni los tiempos del abogado que, yo siempre digo, vos sos uno de los más expeditivos y que está atrás de cada caso y que cada semana te metes en la cuenta y vas viendo cómo va el caso y cómo va avanzando, pero no tiene que ver con el abogado, sino con el gobierno de Estados Unidos que se toma unos 4, 5, 6 meses para analizar el caso y darlo. Y a veces el cliente que hizo la inversión y que está ahí, está. Y Gil, ¿cómo viene la inversión? ¿Cómo viene la visa? ¿Cuándo sale? Y no son los tiempos de ustedes en la oficina, por más que son uno de los más rápidos porque están permanentemente atrás de cada caso y una vez que lo presentan lo hacen de manera tan prolija y tan espectacular que no hay prácticamente objeción nunca. Pero a pesar de todo, tiene sus tiempos, ¿no? Ya, es así. Los tiempos están actualmente mejorando, es verdad, pero estás correcto, se va a demorar ese tiempo. Yo quiero decir a las personas, tener paciencia. Idealmente con esa inversión, yo estoy interesado que esa inversión acá en los Estados Unidos sea una inversión productiva. Yo creo que tiene mucho sentido de poner un empleado capaz que esté trabajando ese negocio para la inversionista durante ese tiempo de espera. Creo que es bueno, obviamente, y bien visto del cónsul en el momento de la entrevista que la empresa tenga acá empleados y que la empresa sigue funcionando. Pero más allá es mejor porque estás teniendo un retorno en esa inversión, ¿ok? So creo que lo veo. Igual, todo negocio es distinto. Depende del negocio, la estructura, lo bueno. Y estamos hablando de franquicia. No tiene que ser una franquicia. Si uno tiene su propio concepto que le funciona, por ejemplo, en Argentina y quiere abrir acá dentro de los Estados Unidos ese concepto, con mucho gusto lo puede hacer y puede abrir, por ejemplo, un sucursal de su empresa acá en los Estados Unidos y seguir. Y eso es la inversión acá. O sea, hay distintas formas de hacerlo. Gil, una pregunta para redondear con el tema de la E2. ¿Qué hace una persona, un extranjero, que está, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y quiere tener una visa de inversionista pero no conoce a nadie en Estados Unidos como para decir contrato a tal persona, a tal empleado, y quiero empezar a desarrollarme. ¿Vos también asesorás con todo tu equipo estas cuestiones? Ya, cómo no, cómo no. Con mucho gusto. Yo soy más allá que solamente el abogado de inmigración, con mucho gusto, con temas de negocio. Te puedo dar cierta asesoría explicándote cómo se hace eso acá en los Estados Unidos, definitivamente. Pero no toda inversión requiere empleados inmediatamente. Eso puede formar parte del plan y decir, bueno, cuando yo llegue a los Estados Unidos y ya yo tenga mi visa, voy a estar teniendo estos empleados y crear esta estructura y crecer este negocio dentro de Estados Unidos. Te podemos asesorar para que obviamente sea lo más económicamente prudente para el cliente en ese momento. Pero del punto de vista de asesorarlos, ayudarlos con mucho gusto, tenemos un equipo bastante robusto de contadores que trabajamos, bufetas de contadores que trabajan con nosotros, que plenamente los puedo recomendar, profesionales increíbles. Y esas también a personas de bienes raíces, de hipoteca, créditos acá en los Estados Unidos, todo el tema de franquicia, todo el tema inmigratorio. Nosotros, obviamente, si necesitan asesoramiento de otros abogados, algunas veces cuando uno está comprando un negocio, necesita la ayuda de un abogado para el cierre de ese negocio. Los podemos recomendar muchos profesionales para ayudarlo, para tener un equipo completo. Gracias por ver el video.